Gracias por ser bostero, nunca vamos a ser campeones de la B. Que le respondió a Donofrio y la gente lo agradece al dirigente. Servimiento espectacular para Boca en la bombonera. El equipo de Guillermo Dorces, que lo todo, tras caer en la primera fecha ante Lanús, busca recuperarse con Carlos Tevez como capitán y la confianza de la gente en Carlitos. Ovasión de la gente, ya le hice para su capitán y símbolo, Guillermo Zara. También recibió una ovación cuando, por el arco que iba a defender en el primer tiempo, Guillermo presenta cuatro cambios. Más resonante la presencia de Centurión después de una semana muy complicada. Fue una semana dura donde me guardé, donde escuché a mi compañero, escuché al técnico y entendí que es un club demasiado grande. Y son errores que no se pueden cometer en boca dos veces. Enfrente, Belgrano, que viene de perder en la primera fecha contra Independiente. Que ha recibido con muchos sirvidos, pero también bastantes aplausos. Sí, gente de Boca recuerda que el Pirata fue quien mandó a su archivar a la B. Saludo entre Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. Este González, todos conocidos. Me hace grima de la plata. Delfino dispone, jugadores no convocados, sino lesionados de Boca. Tienen que dejar el túnel. Por más que Gago intenta esconderse, también tiene que irse. Delfino se gana. Primera reprobación de parte de los hinchas de Boca en la tarde. Centurión arranca con todo. Bicicleta del ex Racing. Según la bómenera, centro de zurdas para Walter Bowe. Ocupa la posición de centro delantero. Boca presiona bien arriba. Si no, miren dónde esperaba Cuba es la pelota. Guillermo le decía a Pavón. Eibovos, anda fuerte. Fini la jugada. Tevez, atrás lo encuentra. El número 7 que mete el centro. Queda Centurión que mete un muy buen enganche. Tevez se apura, se la saca. Alex Racing, más el centro del Apache. Realmente estaba muy activo también en el comienzo del partido. Tevez, dejado detrás del centro delantero. Boca se contaba justamente con el ex hombre de gimnasia de Grima de la Plata. Recibía la falta. Boca dominaba a Belgrano. Terminaba a Penigro. Buena combinación por derecha. Peruzzi, Pavón, que la termina muy, pero muy mal. Guillermo sufría porque Boca dominaba, pero hasta ese momento le había costado generar chance de gol. Sin embargo, Carlitos demuestra que es delantero. Se aguanta contra 3. Gira. Enfine. La pelota se va cerca. Tevez nuevamente. Ahora más cerca de la mitad de la cancha. Contra Beldaño. Se banca el choque del central. Luego pierde, pero Fino se hacía una falta. ¡Ey! Tres veces. Tres veces, le dice Carlitos. Salaro y todo el partido. Primera que le hablaba el capitán de Boca. Boca referí en una relación que en ese primer tiempo iba a dar que hablar. Boca jugaba muy bien en la colectiva y también de manera individual. Buena combinación que le llega a Centurión en la media luna. En la X-Racing. De fila para la zurda. Su perro es menos hábil. Saca un remate por sobre el travesaño. La gente se ilusionaba con lo que hacía Boca en la cancha. Pero Guillermo seguía preocupado. ¿Por qué? El equipo todavía fallaba en la definición. 26 minutos. Boca aguanta bien. Sale la contra de Boca. Comandada por Centurión. Tevez lo pica en diagonal. El X-Racing decide definir con el borde interno. Olave controla. Se deja así porque Boca llegaba casi a placer. Gran pisada de Centurión. De muy buen partido. Comisión cruzada. Olave la mandaba al córner. Lamentaba. Número 26. Tete González intentaba ordenar a su equipo. Y era pelota dominada. Pero Belgrano le costaba y mucho el partido. Y a los 32 minutos pasa esto. Pablo Pérez roba. Toca para Tevez que recibe en el círculo central. En cara al apache. Salavia la bontea Centurión. Uno de los posibles receptores del pase de Carlitos. Que decide definir al palo izquierdo de Olave. Y marcar el primer tanto del partido. Golazo de Tevez. Silo festeja. Se bese al escudo de cara de la gente de Boca. Que delira. Jonde Saravia contra Centurión. Freno perfecto de Tevez para dejar congelado a su marcador. Y definir. Posta izquierdo de Olave. Silo festejó Guillermo. Definición exquisita de Carlitos Tevez. Sin chance de ser al arquero Belgrano. Tenía esa dedicatoria para su familia. Boca ganaba 1 a 0 con gol de Tevez. Que no paraba a los 35. Iba a presionar a Lema sobre el costado de la cancha. Tarde el capitán de Boca. Clara falta. Llenaba por Delfino. Decide a monestar a Carlitos. Pache no le gustó la sanción del árbitro. Le dijo de todo cuando. Dio vuelta al referí. Por eso Delfino que lo escuchó. No dudó un segundo. Tarjeta roja directa para Carlos Tevez. Boca se quedaba con 10. Pache tenía que dejar la cancha minutos después de haber marcado el 1 a 0. La gente se volvía loca en las tribunas. Insultando. Y arriba abajo al árbitro del encuentro. Guillermo y Gustavo protestaban con el cuarto árbitro. Carlitos intentaba razonar con Delfino. Pero la decisión ya estaba tomada del árbitro. Había decidido que Tevez tenía que dejar la cancha expulsado. Pache se sacaba la cinta. Clara la falta. Número 10 de Boca sobre Lema. Era para Amarilla. Lo que llegó después fue esto. La protesta de Tevez. La decisión del árbitro. Y el insulto cuando Delfino le daba la espalda. Ahí. Clarísimo lo que le dijo Carlitos Tevez al árbitro del partido. Correcta sanción de Delfino que le mostraba la tarjeta roja. Número 10 de Boca. Como decía el cartel se iba expulsado. Apenas minutos después de haber marcado un verdadero golazo para poner a Boca en ventaja. Con 10 hombres Guillermo quería reordenar las piezas. Un voz de 8. Lo decía el técnico de Boca a Pavón. Lo decía no escucharlo. Atentos a ese detalle. ¿Por qué? Va a dar que hablar. Pérez. Recibió una falta. Le protestaba a Delfino. Guillermo quería tranquilidad. Pero el árbitro del partido no quería saber nada. Con la protesta de la hora capitán de Boca. Tranquilo le decía. Armando Delfino. A Pablo Pérez. Guillermo seguía insistiéndole a Pavón. 4-4-1. Claro. Boca tenía 10 hombres. Pero no lo escuchaban al técnico de Boca. Estaba afónico desde el comienzo del partido. ¡Hey! ¡Hey! Gritaba Guillermo. Pero no lo escuchaban. Por eso pedía ayuda. Grítenle acá a Pavón que venga de 8. Miren detrás de Guillermo los suplentes. Los ayudantes. Gritaban también. Pero Pavón no escuchaba. El técnico se volvía loco. No tengo voz. No tengo voz. Lo explicaba Gustavo. Mirá. Yo lo que quiero es 4-4-1. Boca adelante. Pavón por un costado. Centurión por otro. Sí, sí. Clarísimo. Ahora lo decimos. Tranquilos, tranquilos decía Guillermo. Pero seguían sin escucharlo. Se desesperaba. ¡Hey! ¡Hey! Gustavo sufría. Nadie escuchaba a Guillermo Doros Esquiloto. Perdía la paciencia. Empezaba a desesperarse el técnico de Boca. Porque sus jugadores no le daban pelota. Y miren. Se metía en la cancha. Insultaba. Algo. Lo tengo que llamar la atención. Un botín. Es el técnico de Boca que volvía a pastillarse. No había nada. Insulto. ¡Hey! Se mete dentro de la cancha. ¡Hey! Escúchenme. No le daban bola a Guillermo Doros Esquiloto. Se volvía loco al costado del campo. Intentando. Los jugadores escucharan sus instrucciones para definir la forma en que quedaba parado el equipo. Escuché decir que te fuiste muy conforme. Pero hay algo que tu equipo hizo muy mal hoy. No sé quién. Escucharte. Pavón no te escuchó en todo el primer tiempo. Te volviste loco. No se escucha. No se escucha. No se escucha nada. En un momento amagaste con tirarle un botín. Buscaste para tirarle una botella. De verdad. Le ibas a tirar algo a Pavón porque no te escuchaba. No, no, no. No. Busqué para tomar una Ditoray. No. En serio. En serio. Una Ditoray. Pero pará. ¿Cómo le voy a tirar con algo? Pediste ayuda para que le gritaran. Igual no escucha. Yo estoy agafónico. Entonces le gritaba. Cristian es muy bueno. Pero hay que ver que una audiometría por ahí escucha mal. No, no. Porque cualquiera que pasaba por ahí no escuchaba. Lo que pasa es la bombonera. Cantaba. Con suerte para Guillermo. Un par de minutos después Pavón terminó aterrizando a su lado. Y ahí sí. El técnico de Boca pudo tener la atención. El número 7 Genéise para explicarle cómo quería que quedara parado su equipo. Pavón no escuchaba al técnico. Pero si hace a esto con el tiempo cumplido. Delgaba la pelota del ángulo de Olave. 2 a 0 para Boca. Con todo lo gritaba. El número 7. Y así lo festejaba Guillermo Ors Esqueloto. Golazo impresionante. El hombre que lució la camiseta de la selección argentina. En los Juegos Olímpicos de Río. Nada que hacer para el arquero de Belgrano. Boca se iba al descanso. Ganando por 2 a 0. Para el complemento. Pasaba Matías Suárez. Guillermo no quería que Boca perdiese ningún detalle. Por eso le decía Fabra. Ojo con ese. Muy bien. Santurión estaba inspirado. Bicicleta. Para superar al rival. Y recibir la falta. En 10 minutos. Fabra. Seguía de Pérez. Robadas de afuera. Y la pelota daba en el travesaño. Se lamentaba el colombiano. Que igualmente tendría revancha. Boca tenía muchas ocasiones. En el comienzo de la segunda parte. Tobio a la salida de un córner. La pelota le quedaba picando. Pero el central. Llamaba en la definición. Se lamentaba Guillermo. Porque Boca no liquidaba el partido. Sin embargo sus hombres. Se seguían dando mucha entrega. Santurión. Uno acostumbrado a jugar. Acaba. Recuperaba. Luego la pisaba. La gente disfrutaba. Subetivata. Subetivata. A veces la sensu. River. Antes de la gente de Boca. Que disfrutaba con lo que hacía. Su equipo en la cancha. La única vez que Boca sufrió. En todo el partido. Quizás fue en esta jugada. O lo falló luego. Dos pifias. Llegadores de Boca. En las tribunas. Un poco parecía importar. La gente seguía disfrutando. Regadas. Para su archirrival. Santurión. No solo se sacrificaba para marcar. Sino que cuando tenía la pelota. Hacía esto. La pisaba. Golatti. A Federico Álvarez. Ganaba. Lateral. Y recibía la ovación de la gente. Luego. Un par de pisadas por el mismo lado. Álvarez. Perdió la paciencia. Un patadón al ex hombre Racing. Ya estaba amonestado. Segunda amarilla y roja para el jugador del equipo de Teté González. Que sufría por. Su equipo también se quedaba con 10. Salía Pavón. Ingresaba Zuki. Ovación de la gente de Boca para el autor. Segundo tanto al equipo de Guillermo. Que seguía insistiendo. No cambiamos nada. Iguales. 4-4-1. Decía el técnico de Boca. A sus jugadores. 38. A la salida de un córner de Belgrano. El pirata quedó muy mal. Marcando en ataque. Vergini ganó de cabeza. Y Fabra se fue. Solo desde la mitad de la cancha. Mano a mano contra el AVE. Por su izquierda venía Vergini. Pero el colombiano decidió definir. Aunque tenía un compañero de su lado. Que podría haberse enojado y mucho. Sí. Eso le dije. Le dije que. Donde lo era ahí. Me podía decir lo que quisiera. Si a Rabra me podía decir lo que quisiera. Dijo Frank Favra. Porque Vergini había ganado de cabeza. Y había acompañado la carrera del colombiano. Durante 50 metros. Sin embargo el hombre de la selección cafetera. No falló ante el AVE. Puso el 3-0 que liquidaba el partido. Así lo festejó Guillermo. La gente lo hace uno al colombiano. Con el 3-0 Guillermo sacó de la cancha a Bo. La centurión la figura del partido. Que se llevó esta ovación de la gente en una semana. Muy pero muy complicada para él. Boca ganó de manera contundente ante Belgrano. 3-0 en la bombonera. Para recuperarse de la caída en la primera fecha. Y dar el presente en el torneo. Hoy le comentaba a los chicos que la ansiedad un poco me... Me estaba matando. Porque bueno. Es el de Buga con la bombonera. Pero salió todo 10. Como yo esperaba. La verdad que la confianza del técnico y de mi compañero. Fueron muy importantes. Tuvimos un partido muy bueno. Por muchos aspectos. Fundamentalmente creo que la personalidad que tuvimos en el segundo tiempo. A la hora de tener que luchar el partido. De estar bien parado. De no cometer errores. Y de jugar sin Carlos. Con lo que eso significa. Pero creo que lo hicimos muy bien. ¿Te molesta un poco? O sea, en un partido casi perfecto. Esta expulsión que... Por lo que uno puede saber. Lo vas a perder varios partidos. No, no me molesta. ¿Eh? No, no me molesta. No, creo que todas las personas cuando nos equivocamos sabemos y somos los primeros en darnos cuenta. Creo que Carlos, no sé qué pasó, pero Carlos es grande y sabe lo que pasó y sabe si estuvo bien o si estuvo mal. 15 años de paso a paso, temporada 15. ¿Para mí? Sí, porque cuando arrancó paso a paso vos jugabas. Muy pocas temporadas te perdiste las 15. Como jugador eras una figurita difícil para pedirte la camiseta. Tengo cinco años, así que estuve 10. Bueno, bien. Como jugador eras una figurita difícil para pedir la camiseta. Como técnico no sé si tenés camiseta. ¿Buzo? Lo que pasa es que estamos en Estados Unidos. Claro. ¿Cuándo? No fueron nubes. No te hubiese perdido nunca. Pero pará. ¿Buzo? ¿Técnico? ¿Paso a paso? ¿Para sortear a la gente de boca? Ahora te mando uno. No te voy a romper. Ponetele paso a paso.